No me muerdas Vamos, cariño, que está la cosa muy estresada por aquí Vente conmigo Qué buena Vamos, Riti Venga, da un pasito adelante, cariño Muy bien Qué buena, chica Qué buena Vamos, Riti Madre que te parió, Bulet De verdad Hay que trabajar contigo, eh Vamos, Riti Vamos, Riti Vamos, Riti Vamos, Riti Vamos, Riti